Aquí ya nos encontramos en el centro del Tejar y a mano izquierda podemos observar la iglesia católica del caserío del Tejar donde también se congregan muchas personas de nuestro caserío del Tejar y de comunidades vecinas también de aquí. Como pueden ver la iglesia católica se encuentra en construcción del campanario. Como pueden ver se encuentra la que comúnmente se conoce como casa para todos donde pueden venir a descansar muchas personas de nuestra comunidad y personas aledañas de nuestra comunidad. Y también se encuentra un mini parque donde pueden traer los papás a sus niños a que vengan a divertirse un rato de tarde y a jugar en los columpios en el conocido sube y baja. En este momento nos encontramos en el desvío. Vamos a recorrer la calle que va al cementerio pero también va directamente al pueblo de Ayantique. Vamos a recorrer la calle. 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 Vamos a recorrer la calle que va a subir al cementerio. y también la entrada que es muy conocido como el río las personas lo utilizaban para tener un acceso más rápido hacia el pueblo de ayantique cuando se iban a pie hoy prácticamente ya el camino está perdido que ya nadie transita por ahí la mayoría de personas viaja a través de la calle del cementerio ya que se encuentra en buenas condiciones como lo pueden observar está hasta pavimentada esta es la calle que conduce hacia el cementerio general de ayantique y hacia el municipio de ayantique este es el calvario que pertenece a la iglesia católica del tejar y aquí habitan la familia majano y es un lugar muy conocido como el río esta es la calle principal que mayormente la transita el transporte colectivo ya que los otros carros toman a bien transitar la calle del cementerio ya que está en mejores condiciones como pueden ver vienen unos hombres de trabajar aquí vamos llegando ya las últimas casas donde habitan las familias de apellido romero maradiaga este lugar era conocido como el calvario y también es la última casa de aquí del tejar pero por diferentes motivos el calvario se tuvo que trasladar donde grabamos anteriormente allá en el pegue de la cuesta estos terrenos también forman parte del calvario del tejar aquí mayormente son utilizados para las cosechas donde todos los agricultores vienen a hacer sus cultivos también a dejar su ganado ya que está un poco alejado de todos los hogares del caserío del tejar momento nos dirigimos aquí para la curva mejor conocida como el derrumbe que ya es como límite del caserío con el municipio de ayantique este es el lugar conocido como el derrumbe ya que antes seguido para la lluvia se hacían derrumbes de aquí de la montaña pero ya desde hace mucho tiempo no suceden esas cosas vinieron a hacer unos trabajos los del fovial que han dejado bien el lugar para que no sucedan este tipo de derrumbe por esta zona ahorita vamos entrando a la calle que conduce hacia la cancha de nuestra comunidad está abriendo está abriendo Pueden grabar los pacientes de leche Esta es la cancha que es de la comunidad del Tejar Donde grandes y pequeños vienen a divertirse los fines de semana Aquí juega el equipo, el Atlético Novelli Y el equipo de softball de las mujeres, las chicas Novelli También sirve para los niños que vienen de la escuela cuando hacen sus intramuros Es utilizada también para eventos, para partidos benéficos Cuando la comunidad lo amerita, se han hecho eventos aquí para recaudar fondos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el pequeño recorrido que hemos dado en nuestra comunidad del Tejar Espero les haya gustado el video Y no olviden suscribirse a nuestro canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video